¡Hola, mi parchilabers! El día de hoy les traigo el tocador tour, los de tour, eh, fíjate que va a ser un tour por mi tocador Como lo quieran llamar, etc. El tour por mi tocador, antes de que se oscurezca más de lo que está ahí Así que empecemos Miren, mi parchilabers, así se ve el tocador, nomás así Empecemos por la silla Por la silla, si los puedes ver muy esponjoso y todo Es blanco igual que esto Pero algo peculiar es que esto se levanta y ustedes lo saben los que vieron el video Aquí hay que guardar las fotos, el baúl, los cuadros, las fajas, mi hermano, mi teléfono, ahí está ¿Listo? Si quieres que me guarde estas fotos, díganme más Bueno, venga, además tapamos esto Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ah, tiene seis, yo pensé que tenía ocho, yo pensé que tenía uno Esto, primer cajón de abajo Ignoren que esté el cargador de mi lámpar Eh, de que una, voy a traer rulitos, una plancha, puedo traer rulitos y un secador Y allá, por allá, hay lana y poliador, etc. Mi carpeta de colegio, mi carpeta de guarda todo mi documento y todo, etc. Listo, se vamos, se vamos, abrimos Un repito, un poquito más, o sea, no un poquito más Esta es delquísima que una T Y el plano está grande, más normales y ya no trae de todo Ah, ¿y eso qué es? Yo me hice que lo que voy a guardar una Ah, yo mezclo la base, holaas Un espejo y un permeable ¿De qué cosa te vas a ir hablando? Pues empecemos por el espejo Hay que tengo muchas cosas Empecemos por aquí Por aquí tengo desodorante en papeleta y así normal el spray Un jabón para la cara de espuma Acondicionador 2 Esto que me lo hice una amiga Muy bonito, por cierto ¿Qué hago? Que está lindo con una agujita Ya te lo he hecho como así Yo supuestamente se tenía acá para pegar al espejo Pero no lo quise pegar acá Me da miedo que después no se despegue Se despegue Acá hay unos tarritos que están faltando esta paz Alcohol Pastillas Acá está todo lo de crema Acá, de aseo Cremas Alcohol Y no de que el alcohol es una crema Crema Aceite Crema de peinar Y champú En papeleta Aunque vengan una papeleta de bloqueador Y en spray Por allá Hay un bloqueador de la que ustedes saben que aquí yo metí el bloqueador de la que es un envase de desodorante Una lubrilla en tapa morada Una crema para el cuerpo Un cerdo Una lubrilla en tapa morada Y una crema que se llama conchonacar Y desde que nada Una carita Aquí abajo Que ya bajamos todos los niveles Esta Y los de seda que es Un modelador capilar O sea Como les explico Protector de calor Esto que están usando en un punto de silicones Mi esponjita que está en una cita como porque lo ensucia dentro ¿Sabes? Mi... Se puede decir monero Monero Mi... Mi... Mi paleta Pali Que se abre De que para aquí De que para acá Y de que... De abajo también se abre Ah Y listo Queda todo un set de maquillaje Que me encanta Esto es lo que tengo por el espejo No sé si me están escuchando bien Seguimos las cabaneras de acá que me mueran Por que las vean La primera Ay, yo... Yo no me acuerdo de que acá habían cosas Literal, yo les voy a decir Aquí no tengo nada para el momento Pero acá hay cosas Ok, tengo ganchitos De ropa Porque a mí me favorece mucho cuando he robado el trapito de las gafas Esmaltes, transparentes No sé como blanco De que un rosadito Un brillantico O sea, así tipo esmaltes bien randoms Esmaltes con ajos Así cosas así Estos no son igual que los de acá, vean No sé si Y a ese raro no Esto no lo trae Esto es muy feo a la vez De que aquí Aquí guardo todos los peines De que el peine con el espejo Ignoren que se me partió aquel día Porque la mano se lo partió De que el peine para la secadora De que la peineta para el repartido Y unas tijeras porque siempre abro paquetes Así que Pues que todo eso está ahí De que aquí tengo las esponjitas De que aquí tengo las esponjitas Las esponjitas como pueden ver todas estas nuevas Esta de la cara Porque no me gusta la sensación que tengo en la cara No me gusta meter el dedo a las cremas Y listo De que el peine para cuando me pinto las cejas Y de que El peine normal para cuando Pues normal solamente el de las cejas Y ya Esto que es Esto que es a veces Para maquillar Dos de estos Cauchitos Porque me revolvieron estos De colores con los negros No sé por qué Se me revolverían Pero bueno Pincitas Y al fondo Tengo una moña gigante Con más moñitas Así que ya Esto ya El tercero Es de mis favoritas Porque me gusta mucho este cajón De que aquí Tengo todos los aretes Miren todos los aretes Miren todos los que tengo puestos Que son como Es que no sé Miren Son como estrellitas Pero ahí Se nota que están los areticos Bien bonitos De que tengo de la mayor a la menor Todo Esto Y Ya De que acá tengo curitas Acá tengo Una... Una tubillera Decía que no tengo los pies Acá tengo Para la pesca O sea para el rechazador Que es esto Tengo manillas Es de calzaína O sea desde todos los That's the way Ya veo Tengo labiales Bloqueador de labios Una... Pandora pues Sí ya puedo decir que es Pandora Pero de fashion Porque no es como Pandora la original la original, cadenitas, algodón, aquí es cuando me voy a tener que empujar las cadenitas y todo. Tenemos como un mini instante que acá guardo para las brochas, y el enchinaor, acá, porque todo siempre se sube para arriba, pero acá está mi corrector de este, mi rubor en remates, el de pestañas, contour, iluminador, para las cejas, que está claro, acá hay un rubor, acá hay otro rubor, y tengo otro rubor en sí, de que siempre tengo otro rubor en sí, y este que es un tono mucho mejor que este, es para las cejas. Acá tengo pepitas, para los peinados, para los maquillajes, etc., de que un espejito, y mi crema que estoy tomando un tratamiento para la cabeza, o sea, para el cuerpo ayudo. mis gafas, esto no, aquí, de que atrás tengo una lata donde guardo monedas, pues así raro. Tengo aquí gel antibacterial, el jabón con el que lavo las brochas, este que es sin charlar ni olor, ni para abeno ni nada por el estilo. Así que, va bien porque es para la cara. Yo siempre lo dejo aquí. Aceite Johnson. ¿Cómo se llama? Esto que es para quitar. Ay, se me olvidó, se me olvidó totalmente como se llama para... Ah, remuevor, para quitarle el mate en remuevor, base, sí, con la que quitarla. Una mascarilla, de la negra, ya que. Entonces, mascarilla y bambú. Ok, es de la liquida, miren. Es de la liquida. Ay, ahora yo puedo meter otra hasta ahí. O sea, yo sé, que todas son liquidas, pero que las compro por políticas pequeñas. Más que yo las compro así por potencia, o que ya me pago. Entonces, a ver qué hay. Este es en el orden. Eh, jabones, polvo de hadas, unos botesitas así con corchos. Y aquí es el instante de todas las lociones. Tengo la de Mochi, que es sabor a búbalú. La de lositos famosos, sino que no conseguí desde que me iban a regalar la original, pero no me la regalaron. Loción de Splash, tengo la loción. Y donde estás, y la crema. Ok, tengo la de dos cosas. Tengo el combo. Así. Tengo la de Pink's Peach. Que es súper rica, la recomiendo. Si pueden darse cuenta, estas son las tres que me ojo. Estas llaman cartas de mini, y está rica. Esta, esta. Aquí sí. Así que vamos con las cosas como innecesarias, como marcadores. Una brocha, las brochas y la lámpara. Mi balaca, unas florecitas, y arriba guardo equibolsos y una lente. Y bueno, bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo tour. Y el próximo tour va a estar, de que en todo mi cuarto. Así que, nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.